ejercicio de potenciación muy bien si a por b es igual a b elevado a b y ambos resultados me dicen que vale 2 hay el equivalente de este expreso ok lo que vamos a aprender el día de hoy yo voy a intentar explicarte paso a paso seguramente tú estás mirando tú eres el espectador aquí pero al final de la solución del ejercicio te voy a pedir que por favor lo hagas por tu propia cuenta porque porque para mí es más importante que te involucres si tú te involucras recién vas a aprender tú lo intentas recién vas a aprender ya empecemos cuando yo vea a por b voy a escribir 2 y no quiero que cometas el error de escribir a por b a profe acá veo a por b vale 2 a por b vale 2 a por b vale 2 puede ser no puede ser porque tienes estructura si es verdad pero yo te pregunto no te pregunto es lo mismo ya un ejemplo numérico sé que me vas a entender es lo mismo que yo escriba por ejemplo lo haré por acá 2 a ver 2x elevado a 4 es lo mismo que escribir 2x elevado a 4 repito es lo mismo este exponente aquí me afecta también afecta al 2 o sólo le afecta al x claro sólo le afecta al x quisieras que le afecta al 2 tendría que escribir un paréntesis no este exponente afectaría tanto al 2 pero también al e cosa que entonces no son lo mismo estos estos dos expresiones son totalmente diferentes aquí viene lo mismo mira el de arriba que tú tienes que es a por b a por b es solamente exponente para b no afecta la y mira 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 otra vez este exponente a por b el último sólo afecta a b no afecta la ya porque tendría que haber paréntesis entonces lo que te intento decir es que este resultado tendría que calcularlo sólo hasta aquí nada más no nada más porque porque como te mencioné este exponente sólo va a afectar a b permítame por favor realizarlo por aquí estamos llegando a b elevado a por b no es cierto aquí arriba por ejemplo el a por b si no a por b recién vale 2 solito así como está vale 2 entonces acá estamos encontrando que esto es b elevado al cuadrado que puedo escribirlo como b por b no es lo mismo tú sabes que este cuadrado es definición de potencia b por b ya ok entonces tú puedes escribirlo de esa forma mira este último resultado lo puedo escribir acá entonces cómo nos va a quedar la expresión de e va a ser igual a que a por b elevado a no que se estaba que está afuera y ahora el recuadro de azul es b por b no saca por b por b ahora por qué hago es porque he provocado arriba en el exponente a por b no y tú sabes este a por b cuánto vale vale 2 no es cierto vale 2 o no aquí está en la condición entonces reescribo nuevamente para el valor de e va a ser igual a que abajo tienes a l por b perdón elevado a 2b 2b todo esto valía 2 2 por b ahí está ahora yo te pregunto no quiero que recuerdes la propiedad mira este exponente porque es un exponente que es 2b este exponente querido estudiante afecta a todo o solo le está afectando a b repito este exponente 2b afecta solo a b o afecta a los dos afecta solamente a b o no repito solo está afectando a b o sea a esta cantidad nada más y tengo que escribir cuánto vale lo haremos por aquí por favor ya a ver qué es lo que observamos tengo b elevado a dos veces b sin embargo en el exponente no veo una suma ni una resta veo una multiplicación y ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores yo puedo escribir como potencia de po potencia o no como así profe recuerda esta propiedad tú tienes x elevado a por b puedes escribirlo como x elevado a elevado a b no y como el orden de los factores no altera el producto cambia el orden puedes cambiar el orden y no afecta nada entonces aquí veo un producto entonces seguramente puedes escribirlo así b elevado a b elevado a 2 no es cierto o aquí adentro el 2 y afuera el b sin embargo no me conviene porque vea la vez si lo conozco mira si lo conozco por eso prefiero que mejor esté el b recuerda que el orden no altera el producto sin embargo a mí me conviene colocar en este o ya entonces tú puedes buscar tu interés tu conveniencia según las condiciones del ejemplo los ap elevado la vez vale 2 entonces acá tendríamos 2 elevado al cuadrado no acá tendríamos 2 elevado al cuadrado lo cual el resultado sale 4 ok todo esto vale 4 entonces escribamos el para la expresión de e va a ser igual a a por 4 allá pero el orden de los factores no altera el producto por lo tanto puede que también 4 a y buscas en tus alternativas y la respuesta sería la alternativa de como lo puedes ver querido estudiante si tú lo analizas bien y aplicas las reglas de forma conveniente no vas a tener ningún problema en la confusión de tus ejemplos espero que te haya gustado ahora es importante que te involucre inténtalo para que después después pueda decir que bien aprendí inténtalo esa duda perdida lo cual está bien se va a tener la nota que es mejor que te hace poner en la infancia pues en la infancia aseguramos de que te inicie